Ya voy ¡Bien! ¡Bien! ¿Pero qué hacen ustedes por aquí? Ah, pues, imagínate que nos mandaron a nosotros de la compañía de mudanza de Brasil para que vinieramos a hacer un trabajo Bueno, me diría que ustedes son los que trabajan en la compañía de mudanza de Brasil Sí, así es, Ana Lina, así es Nosotros nos dedicamos a eso ahora, Tres Patines y yo A la mudanza y... Vaya, te vamos a ser francos Nosotros somos los dueños de la mudanza ¡Bien! Para que sepa que estamos prosperando Y lo que queremos es que tú que eres altamente agradecida y satisfecha del trabajo y del servicio que te vamos a realizar en la vida ¿Está bien? Espero que sí, Tres Patines Por tratarse de rudecindo que es una persona que me merece toda mi confianza espero que sí Muchas gracias, Ana Lina Ya sabía yo que tú siempre hablarías muy bien de mí Te lo mereces Mira, óyeme, únicamente porque se trata de un trabajo que venimos a hacer no salgo de tu casa ahora oíste, cierro esa puerta y no te vemos a ver más nunca No, no, te retiro la mitad de toda la vida No, hombre, no Te ha ofrecido rudecindo No, hombre, no Ustedes de las palabras no son tan malditas como tan mal tomadas Sí, sí, sí Pero vamos a la obra, ¿eh? Vamos a ver ¿Qué es lo que hay que... Vete llevando el piano que yo llevo un discurero después? Eh, llevando ni siquiera los papeles de la música, ¿no? Los papeles de música, vamos a ver No, si no se trata del piano No No, no, se trata de cambiar este televisor a mi nuevo departamento ¿El televisor? El televisor nada más ¿Este de aquí? Sí Ah, bueno Deja ver, rudecindo Deja ver, rudecindo ¿Qué pasó? Óyeme, espérate, espérate, no te ya amarrando en nada, espérate Ese televisor está totalmente pagado No debes nada de él Parece mentira que tú me hagas esa pregunta Sí Yo no debo ni un centavo de este televisor Chico ¿Seguro? 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 Júramelo ¿Te lo juro por ti, chico? Que me muera yo Ya te muera Aguanta, que me vas a matar por gusto Te digo que se está pagando hasta el último centavo No, déjalo, nanonina Él tiene su razón algunas veces, ¿verdad? Ajá Sí, hombre, sí Tres patines lo dice para evitar que nos pase lo que nos pasó el otro día, hombre Sí Que nos acusaron de robo ¿De robo? ¿No te acuerdas? Así que ya le pasó un caso, ¿no? Sí, hombre Ay, cabrón, no es que se siente de lo que tú veas, fíjate Sí, hombre Oye, pues resulta ser ¿Qué? Sí, perdóname mi vida Te lo perdón Pues resulta ser Que el otro día nos contrataron a nosotros dos para mudar una casa Y cuando teníamos ya cargado el camión lleno con todos los muebles ¿Y él llegó a los vecinos? Uy, llegó la policía La policía Sí, hombre, sí Y nos pescaron y nos llevaron allá para la policía Por andar haciendo una mudanza y mudando casa de gente que no se quería mudar Sí, hombre, sí Parece que los dueños de la casa, tú sabes, estaban de vacaciones en Acapulco Sí Y alguien con malero a la intención Gente de vaya malhechura que lo hay por ahí Oye, nos contrató a nosotros dos Como si fueran los dueños de la casa y llegaron Abran esa casa, sácamelo mal Y era para robárselo ¿Qué te parece? Por eso yo te pregunté si ese televisor estaba totalmente pagado Claro que sí ¿Tú tienes la última letra? ¿La tienes? La tengo ¿Cuál es la última letra? ¿La última letra del televisor? ¿Te la pagué este mes? La Z o la X ¿Qué? ¿Tiene que ver la letra? La última letra, siempre La letra es la cuenta ¿Y la fractura la tienes? Yo no me he fracturado nada ¿La fractura de la compra cuando lo hiciste? ¿Factura? ¿Factura de cuando tú te partes una parte? ¿Esta fractura? La tienes firmada Firmada Por Valentín Por Valentín No hay problema ¿Te puedes preguntar? Está bien Está bien Bueno, ahora una cosa que es muy importante Muy importante Pero ¿Cuánto me van a cobrar por llevarme el televisor? Bueno, primero tenemos que saber nosotros a dónde tenemos que llevarla ¿No? ¿A qué dirección? Porque si no... Sí, sí, porque tú sabes una cosa Que de la distancia que haya De este edificio A el otro edificio donde nosotros tengamos que ir Depende del precio que se vaya ¿Tú sabes? Bueno, mi nueva casa ahora es En... La colonia del Sol El Sol La calle estrella entre Luna y Saturno Luna y Saturno Luna y Saturno Ah Tenemos que buscar un cohete, Rudy ¿Por qué? Para llevarla Para la Luna No, no Un cohete En el camión no se puede No, chico La calle se llama así Luna y Saturno Ah, es la calle Claro, tres patrines Esa es la nueve colonia Que está en Oriente Sí, la nueve No, la nueve Sí, yo sé Porque está la una, la dos La nueve La nueve No Sí, pero además de ser la nueve Es una colonia nueva Nueva, sí Sí, hombre Claro La única colonia nueva que yo conozco Ustedes, ¿cuál es? La colonia Lavanda Inglesa Que después que tú te das una duda bien Agarra y la sacude Óle, óle, ¿qué pasa que tú veas? Oye, de verdad que huele bien Y eso lo tengo ligado por el sudor de la... Brega, de la lucha, de la vida ¿Comprende? Esto, ¿y tú vas a vivir ahí en el edificio? Sí, el edificio se llama Las Tres Marías Las Tres Marías Las Tres Marías es unos mantecaos de helado No, 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 no Y las pelotas de helado Y una de cada... El edificio se llama así Las Tres Marías Las Tres Marías Es en el décimo piso Décimo piso Uy, uy, uy ¿Hay elevador? No ¿Y para qué tú te vas a mudar para eso? Bueno, a ver, se adelgaza un poco con el ejercicio Sí, pero nosotros no queremos adelgazar nada Una sola vez Una sola vez ¡Ave María! Bueno, mira, por tratarse de que hay que subir 10 pisos Y sin elevador Que hay que jugar escalera para arriba Sí ¿Oíste? Te vamos a cobrar, Rude A ver Hay que tratarla con cariño ¿Con cariño? Esta es como si fuera hermana tuya Muy bien Dale un abrazo Dale un abrazo Y ahora dile tú Abraza, abraza Abraza Ay, da Oíste ¿Eh? Qué buena gente ¿Eh? Porque esta es como si fuera, óyete La madre de nosotros Dale un abrazo a tu mamá ¿Eh? Oíste, oíste Y como si fuera, hija mía Abrazo Sí, así se puede trabajar Ay, yo creo que ya no la hija está bien No está bien ¿Eh? Te dame un abrazo a tu mamá ¿No está buena ya, chico? Tengo un abrazo a tu mamá ¿Cuánto me van a cobrar? Fíjate Fíjate A ver Cien pesos No No, no, eso es demasiado barato Ya, no, viejo, viejo, caballero Cállate la boca arriba Pues, familia nosotros No, 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 eso está muy caro ¿No? No, no, es muy caro ¿Ustedes no me lo podían dejar a la mitad? ¿Cómo? Que si me lo pueden dejar a la mitad Santa palabra ¿Ah, sí? ¿Tú lo quieres decir? Sí, claro Ya ha hecho eso Ya ha hecho eso Pero te vas a acordar de nosotros para mi estradilla Claro, un favor como este Porque ya no sale Rude Vamos Ya la tuve televisión Que yo voy a llevar la antena Que yo voy a llevar la antena